Tengo razones para estar aquí, sin ti no puedo vivir Todas las estrellas, tú eres la mami que yo quiero la más bella Tengo razones para estar aquí, sin ti no puedo vivir Si, yo tengo razones para esperarte por siempre mujer Regresa corazón, aquí te sigo esperando Salsa, 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 mami Regresa corazón, aquí te sigo esperando